Este es La Médica Urbana, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, saludar a todos los fanáticos que están aquí, identifíquense de qué parte del mundo usted disfruta, espera, goza y se vacila La Médica Urbana con nosotros, donde usted se informa de todo lo que se mueve en el género urbano y los temas top de nosotros, que usted sabe ya cuáles son. Pero bueno, en este contenido vamos a hablar de lo alcanzado, de lo realizado, de lo que ha logrado escalar y hacer en tan solos días el nuevo álbum de Karol G, Mañana Será Bonito, Bichota Season. Para nadie es un secreto de que el hecho de que Karol G lance un álbum, un lance para mí, esto más que un álbum para mí, esto es como un EP, porque no es como tan allá, como tan abrumador como un álbum, esto para mí son canciones como que le faltaron o que no pudo lanzar en el otro y ella hizo esta estrategia, utilizó esta estrategia para que los fanáticos también pudieran disfrutar de estas colaboraciones en este momento muy bonito que ella está viviendo con su vida en Estados Unidos. Pero bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Yo lo creo que hay. El simple hecho de ser Karol G abre muchas expectativas y la gente sabe que Karol ahora mismo es una de las tres, bueno de las tres no, Karol está dentro de los cinco artistas latinos ahora mismo que están en tendencia, no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que sea, Karol es una de ellas. ¿Cuáles son los demás? Bueno, vamos a poner ahí a Shakira, no puede faltar Shakira, no podemos dejar a Bad Bunny fuera de lado en este momento. La misma esencia, Karol G, son tres, Karol, Shakira, Yankee y por decirlo de esta manera también, déjame ver a quién puedo agregar ahí en esa lista de los que están prendidos. Bueno, vamos a agregar a lo mismo Raúl Alejandro y podemos agregar ahí en ese top five, en el top five, no el top three, en el top five. Vamos a agregar también al mismo Manuel, que se han colocado en posiciones favorables en una que otra lista de esas de plataformas digitales. Pero bueno, Karol lo que sí es de que ha alcanzado la posición número dos en la plataforma digital de Apple Music. Para nadie ha sido un secreto de que estas canciones de Karol y el sencillo que sale, mi ex tenía razón, ha sido ese 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 torque. Ha sido esa fuerza que ha logrado llevar rápidamente a Karol y a las primeras posiciones. Y eso para nadie puede ser un secreto ni usted puede hacerse el ignorante o el chivo loco en el top 50 global. Vemos acá que Karol G tiene la posición 15, 27, 46, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5 canciones. Oye, en el top 50 global, Karol tiene cinco canciones en las canciones top. Pero de manera general, en diferentes plataformas, Karol tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve canciones del álbum. Mañana será bonito, bichota, Sishon. ¿Esto qué dice esto? Bueno, sabemos que la gran fanaticada de Karol G está activa, está pendiente, está apoyando. Y más que todo, que los temas han gustado. Oye, que los temas han gustado, porque hay temas que están ahí que no han gustado. Y eso está bien, o sea, está bien. Si Karol lanzó 10, 12, 15 canciones y de las 15 se posicionan nueve, ocho, siete, está excelente. Eso está perfecto, porque para los gustos primero hicieron los colores. Y recuerden que este es un álbum que yo lo identifico como Karol G aportando a la cultura y a la nueva generación. Donde le dio al Bray ahí a muchísimos talentos nuevos que van creciendo, que ella entiende, que tienen la calidad, que tienen el aval, que tienen el flow, que tienen esa actitud, que son de su gusto, que son de su agrado. Y ella decidió apoyarlo en esta versión de Mañana Será Bonito, bichota, Sishon. Que sí le voy a decir a todos ustedes. Aún así, son talentos nuevos, son de la nueva generación. Es muy difícil de que un artista logre posicionar estas canciones sin tener colaboraciones relevantes. La colaboración más relevante que hay ahí es Peso Pluma. Esa es la única. La más relevante. ¿Por qué? Porque Peso Pluma tiene una posición favorable ante los demás que están ahí también. No estoy diciendo que los demás no tengan esa fuerza, que no tengan el flow, que no tengan el peso. Pero Peso Pluma es el artista o uno de los artistas top a nivel mundial y en la parte latina. Esta colaboración por default sabíamos de que iba a alcanzar estos top en diferentes plataformas digitales. Apple, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, todo. Toda la plataforma de esta manera. Por eso quise darle a usted la idea de lo que en esencia es el álbum de Karol. O sea, no estamos hablando de que Karol aquí tiene a un Yankee, tiene un Don Omar, Karol tiene aquí un Bad Boy. No, estamos hablando de que Karol tiene la sangre nueva del género y con la sangre nueva del género, ella se está posicionando en todos esos lugares favorables. Con artistas que cuando viene a ver usted como fanático no conocía. Hay muchos artistas ahí que yo no conocía, yo no sabía. Y discúlpeme mi ignorancia, yo no sabía quién era Cagliucci. Cagliucci, Cagliucci, ¿qué se llama? No me acuerdo bien. De ahí yo conocía a Peso Pluma, John Mico. Yo no sabía quién era Davey. O sea, ¿me entiendes? Y a través de Karol G, pues nosotros vamos conociendo esta generación, estos artistas que van haciendo, cómo lo hacen, cómo se escuchan. Si usted se da cuenta, esto es un álbum totalmente diferente a todo lo que usted ha escuchado de Karol. O sea, este álbum no tiene nada que ver con Mañana Será Bonito la versión original. O sea, desde melodía, desde reggaetón, desde los flow, desde los punchline, desde nada. Lo único que se parece a Mañana Será Bonito la versión original es el título. Después, más nada. Ahora bien, ¿qué significan estas posiciones? ¿Qué significan estas hazañas? De que estos temas lograron superar la barrera de la 72. ¿Cuál es la barrera de la 48? ¿Cuál es la barrera de la 48? Las 48 primeras horas de lanzamiento. Que son muy importantes y definen el éxito que pueda tener y la presencia que pueda tener un tema en los próximos meses, la próxima semana. Porque las 40, las primeras 48 horas es donde el fanático abruma. Llegamos al canal de Karol G, todos en masa, y vamos a escuchar uno por uno los temas. Y entonces con nosotros comenzamos a descartar, comenzamos a elegir, comenzamos a hacer nuestro playlist, comenzamos a seleccionar cuáles son nuestros favoritos. Y en base a estos favoritos, son que estos temas logran posicionarse. Por eso le dije, lo importante es que ella tenga nueve temas. Oye, nueve temas en el top 50. Van a hablar, van a hablar cosas que no son. Ella tiene. Ok, nueve temas en el top general del 1 al 50. Ok, en una plataforma y en otra, en el top 50 global. La tiene tendencia, y va en ascenso. Esas colaboraciones que ya mencioné. Una noche en Medellín. Chris N.J. y Ryan Castro, en esta colaboración. Tecugé, Shakira, que esa fue la primera parte. Como le dije, miren aquí lo importante que es tener estos puntos, estas colaboraciones impactantes. Y Culona, Peso Pluma, S91, que fue el primer sencillo. Y mi ex tenía razón. Son las cinco canciones, ahora mismo que ella tiene en el top global a nivel mundial. Y esto varía. Porque puede variar también la posición que tenga en tendencia en cada país. En Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Europa, España, Barcelona. Vamos a ver ahí a México. Vamos a ver a Uruguay. Vamos a ver a Argentina, Chile. En el mundo entero. Siempre va a tener una posición diferente. Pero, como dije, y lo explico para que usted lo entienda fácil y sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque usted tiene aquí un álbum de nuevas figuras de artistas que no son famosos al 100%. Están buscando escalar. Ella lo apoya. Y aquí nosotros vamos a escuchar a Karol G con este nuevo talento. Que no vamos a escuchar a Karol G con Bad Bunny, que sabemos que es el número uno mundial de uno. No. Ella se jugó esa carta. Apostó a la nueva generación. Seleccionó los más idóneos. Los más que ella sabe que iban a gustar, que iban a impactar. Y le dio piso para abajo ahí de inmediato. Enhorabuena para Karol G. Y esto va a ser un preámbulo. Porque esto va a ser un contenido más allá. Más adelante. Donde vamos a analizar el álbum completo. Pero a la semana de haber salido. Porque también tenemos que ver que ciertas cosas, que debilidades ha tenido el álbum. Y hay que hablar de las cosas como son, señores. Hay temas ahí que no han gustado. Hay temas que no van a correr. Hay temas que van a correr muchísimo. Y es lo obvio. O sea, eso siempre pasa. Ahora, ¿qué es importante? Que el artista tenga la mayor cantidad de temas del álbum. Si usted de un álbum de 10 canciones no pegó una, revísese. Que usted está mal. Ahora, si de las 10 usted pegó 8. Y la gente le consume 8. Súperestrella. Leyenda. Nivel Dios. Para que usted tenga una idea. Recuerde suscribirse. Activa la campanita de notificaciones. Así va el álbum de Karol G. Mañana será bonito. Bichota Season. Recuerde suscribirse. Activa la campanita. Estamos pendientes. Estamos cerca acá. Siempre que usted en la Meca Urbana.